...y los miró como diciendo, no tenemos otra idea. Con lo cual, si no pueden pararlo con estos dos pozos aliviadores que reciban estar listos a fines de agosto, ya es inimaginable que es lo que puede llegar a ocurrir. Encima, está empezando ahora, o ya empezó, la temporada de huracanes en Estados Unidos. En este momento que les estoy hablando, 26 de junio del 2010, está yendo desde la zona del Atlántico Central hacia el Golfo de México un sistema de tormentas que probablemente derive en un huracán, y va a haber huracanes como los hay todos los meses, todos los años. Si imaginan un huracán que va a levantar todo el petróleo del agua y lo va a tirar, lo va a arrojar luego como lluvia sobre Louisiana, sobre Alabama, sobre Mississippi, sobre Florida y aún más al norte, este petróleo pronto lo va a agarrar la corriente del Golfo y lo va a llevar hacia la costa este de Estados Unidos y hacia la costa este de Canadá y más al norte, en todo el Atlántico Norte. Y si no lo pueden parar, podemos imaginar que eventualmente se contaminen todos los hacianos del mundo, porque si esto sigue años enteros, nadie sabe cómo puede llegar a terminar. Ya mucha vida, muchos peces han quedado muertos en el Golfo de México porque el petróleo está quitando el oxígeno de las aguas, con lo cual podemos llegar a tener aguas muertas directamente. Otro indicio para mí de que esto tuvo mucho que ver con un operativo de falso bandera. Una película con Nicolas Cage del año pasado que se llama Knowing, donde Nicolas Cage aparentemente tiene acceso a través de unos números, etc., a catástrofes futuras. Mientras está sentado en su living, meditando sobre todo esto, un reportero dice, acaba de explotar una plataforma petrolífera en el Golfo de México y muestra una imagen de un voraz incendio en una plataforma petrolífera idéntico a lo que estamos viendo ahora con el Deepwater Horizon. Después hay un juego de barajas que se llaman las barajas de los Illuminati, que se produjeron como un juego en 1995, hace 15 años, pero una de las cartas, por ejemplo, muestra a un flamingo, un pájaro, totalmente cubierto de petróleo, y dice, carta de desastre, este es un ataque para destruir todo lugar costero. Si fuera esa carta solamente me diría, bueno, qué casualidad, pero en este mismo mazo de cartas hay otro que muestra el desastre, en las torres gemelas, donde una de las dos torres está quebrada en la mitad por una explosión, igual que el 11 de septiembre, y otra carta muestra al pentágono desde arriba con una masiva explosión, con lo cual alguien en alguna parte tiene mucha información. Y el sistema de poder mundial, por encima de Bilderberg, por encima de sus máximos estamentos, suelen hacer este tipo de anuncio sutil. Por ejemplo, antes del 11 de septiembre, en marzo del 2001, hubo una serie, el capítulo inaugural de una serie que reemplazó a los archivos X, que se llamaba el francotirador, The Lone Gunman, donde justamente la trama es que un avión, un avión comercial, le han quitado el control, unos malos, por supuesto, árabes, desde tierra, y lo van a incrustar, ¿saben dónde?, contra las torres gemelas. Y la única diferencia con la realidad es que en escenas de noche, el avión va llegándose a las torres gemelas, llegándose a las torres gemelas, las ve venir, el propio piloto ve cómo se acercan, y desde tierra, los buenos, los norteamericanos, le devuelven el control al piloto, el piloto tira del timón, la aeronave sube, y apenas toca la antena de una de las torres gemelas. Eso fue en marzo del 2001. Luego hay un episodio de 1997, de Los Simpsons, que se llama Los Simpsons van a Nueva York, y en una parte, Bart y Lisa dicen, vamos a Nueva York, y Lisa muestra un folleto que dice, Nueva York en nueve dólares por día, entonces está nueve dólares y las torres gemelas al lado, nueve once, nine eleven. Aquellos de ustedes que han visto la película Matrix, se acordarán que abre la película y lo arrestan los malos, Mr. Smith, lo arrestan a Neo, y lo llevan a un cuarto cerrado, y él ahí dice, bueno, denme su documentación, y él muestra su pasaporte. Si se hace un zoom sobre el pasaporte, dice, fecha de vencimiento, once de septiembre de 2001, la película es de los años 90. Por eso, insisto, muy probablemente estamos viendo un ataque de bandera falsa, que ha sido planificado, que quizás se les haya descontrolado, porque acá, y con esto termino, el campo Macondo, que es el que está perforando British Petroleum, es la segunda reserva de petróleo del mundo y de gas metano, entre otros gases. Es el cañón de la cuenca de Mississippi, número bloque 252. Está a 5.000 pies de profundidad, o sea, 1.500 metros, y está bajo una presión gigantesca que se estima hasta 100.000 pulgadas por pulgada cuadrada. Lleva el mismo nombre, casualmente, Macondo, de la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Y es interesante, porque el origen de la palabra Macondo es la comida del diablo. Entonces me pregunto, realmente, ¿esta gente ha abierto las puertas del infierno y ahora tenemos que pagar todos nosotros las consecuencias? En El Señor de los Anillos, Saruman, en una parte dice, Los enanos han perforado demasiado y con demasiado, en forma muy angurriente, en forma muy egoísta. Ahora solamente nos quedan sombras y llamaradas. Llega el momento de que nos pongamos todos de pie en todo el mundo, y este es el objetivo de todos estos videos que yo hago, para que empezamos a neutralizar y a combatir a esta minoría usurpadora planetaria que está llevando a toda la humanidad que incluye a usted y a mí y a su familia y a mi familia nos están llevando hacia la muerte y hacia una catástrofe. Hagamos algo al respecto, aunque más no sea, pensando, abriendo los ojos, despertando, despertando a nuestros conciudadanos, amigos, familiares, vecinos, colegas, para que sea una masa crítica creciente de gente que entiende de qué se trata, que entienden de que su vida y la mía están en juego y empecemos a hacer algo al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.